Así es Cristina, bueno nos hemos trasladado parte de nuestro concesionario de la localidad de Esquela, de la localidad de Bolsón para todos aquellos clientes que se encuentren alrededores y acá mismo se pueden acercar y nos encontramos en el complejo Las Terrazas, al lado de Ferretería La Nueva brindándole todas las posibilidades para adquirir un vehículo hemos traído más de 9 vehículos usados, 2 test drive y además contamos con toda la línea 4 0 km, si bien no hemos podido traerlos pero si los tenemos en Esquel, en Trae Inmediata, increíbles bonificaciones todas las alternativas para adquirir un vehículo, ya sea 0 km usado a través de planes de ahorro, de venta directa, financiando por banco, de contado lo mismo para los usados, todas las alternativas para que la gente se acerque al complejo Las Terrazas vea las amplias posibilidades que hay, le brindamos la mejor información el mejor asesoramiento sin compromiso, bien, se pueden acercar sin compromiso para consultarnos sobre todas las alternativas para adquirir un vehículo y si no bien se comunican al teléfono de contacto que aparece abajo en la pantalla nos mandan un mensajito de texto con la palabra auto, una llamadita perdida y nosotros nos acercamos a su domicilio y le brindamos el mejor asesoramiento Bueno, si alguien está buscando un vehículo y por ejemplo podría ser que aquí no está ese vehículo igualmente ustedes tienen posibilidades de conseguir más modelos, más autos Así, en cuanto usado, lo que es Pedro Corradi cuenta con un parque más de 60 usados imagínate, trasladar todo se hace realmente imposible, ¿no? Por ahí si no está acá justamente el que desean, se le puede conseguir, lo podemos buscar en el concesionario y bueno, simplemente es acercarse, para vos que estás mirando y tenés pensado cambiar tu vehículo o adquirir un vehículo cero kilómetro por primera vez, es el momento justo vamos a estar hasta el día sábado del mediodía en la localidad de Bolsón y trabajando alrededor también porque nos movemos en los domicilios brindándoles mejor asesoramiento para que adquieran un vehículo como decía, usado cero kilómetro a través del plan de ahorro, de venta directa todas las alternativas disponibles para que adquieran su vehículo simplemente Bueno, ¿cuáles serían los requisitos? ¿Qué es lo que tienen que traer en caso de que estén decididos a irse desde aquí con un vehículo yando? Solamente el DNI, solamente el DNI y ya adquieren un vehículo, ¿bien? con solamente el DNI y la decisión bien tomada ya se sumen lo que es la familia de Pedro Corradi que le brindan las distintas alternativas para que la gente se compre un vehículo, ¿bien? para ustedes que se quieren ir de vacaciones en el verano que están pensando en salir de viaje y no tienen un vehículo bueno, es el momento justo estamos acá, no hace falta que hagan 200 kilómetros que él ni 100 kilómetros a Bariloche se vienen acá, lo tienen acá en la puerta de su casa en el complejo de la Terraza, en acceso sur al lado de Ferretería La Nueva brindándole el mejor asesoramiento bueno, todo momento